Para que conjuntamente con el secretario general, Gonzalo Juárez, se nos haya beneficiado con la entrega de uniformes, pero sobre todo por la confianza depositada en los trabajadores sindicalizados. Como servidores públicos, sabemos que para ser personas íntegras debemos respetar al otro, ser tolerantes y cada vez más empáticos con las necesidades de la ciudad. En tantos años se han dedicado a servir a nuestra hermosa ciudad, con dedicación, con empeño, con amor a su trabajo, porque hay que decirlo claramente que este gobierno funciona gracias a sus trabajadores, gracias a ustedes. Y esta ciudad camina, marcha por mejor rumbo, gracias a ustedes. Recibe en la Secretaría de Gobernación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!